Caminando por la gala El Bartolo, gato negro, se comió una gata La gata era blanca y vení del pagano Aburrida de tanto rupí, la muy cuchí Después de la cena los meninos se fueron a beber Un gato de etiqueta, de todo la invitó a disparar a los chanchos Todo estaba bien hasta que rayó la trifulca de cuchos Que quería devorarse a la gata blanca Sangrando quedó Bartolo de un cuchillo Gonzalo Laura en saxo La trifulca de cuchos Que querían Devorarse a la gata blanca Sangrando quedó Bartolo de un cuchillo Y nadie canta ¿Qué sucedió? La prensa escribe Se suicidó Greenpeace reclama Se extinguió La ONU dicta una declaración De amplia condena por el crimen afros Bartolo de un cuchillo Bartolo 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 Rec Styles ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? I tudo de un cuchillo Enquanto quedó La reina ¿Qué sucedió? ¡Gracias! 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 Cachó Gardena en Medellín y el vestido de Marilín Le cayó la fecha a mi abuela Y el abuelo se sacó de sangre Y no se iban a caer, y no se iban a caer Las fritas de la escondida Las fritas de la espléndida Marcela Zulimano Para gallina el hachís Pa' sus pollos el maíz Pa' las viejas los viejitos Y pa' las lulitas yo Pa' los políticos las coimas Pa' el empresario el gran favor Pa' las vacas los doritos Y pa' las bullitas yo Pa' los curas confesión Pa' yo herpuch el paredón Pa' las palomas viguitas Y pa' las lucitas yo Pa' la prensa un culebrón Pa'l sistema un patadón Pa' las ballenas la vida Y pa' la espiritas yo Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Con que las gallinas mean ¡Ow! Pa' dolores no hay dolor Cuando sube el ascensor La gallina no está ciega Ciega es la televisión Pa' la gallina el hachís Pa' sus pollos el maíz Pa' las viejas los viejitos Y pa' la subitación Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Con que Con que las gallinas mean Con que las gallinas mean ¡Gracias! 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 Siento el blues en mis venas Cuando cae la noche ¡Gracias! Siento el blues en mis venas Cuando cae la noche Y cuando se aparecen Todas las luces del puerto Comienzan a sonar Todas las luces del puerto Comienzan a sonar Con este luz hermanado Con el viento y el mar Cuando cae la noche Cuando cae la noche Cuando cae la noche Y el paraíso Saben los gatos a navegar En una barca de locos Y van pa' los gatos Que sostienen firmes Su estrella verde ¡Una de las tres! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 De una copa de amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Carlitos va por la avenida, apurando su luna nueva, y va trayendo la alegría, ironizando a los burgueses. Carlitos va por la avenida, apurando su luna nueva. Carlitos se sienta a la acera, a ver cómo pasa el mundo. ¡Gracias! Insolidario y desarmado, capitalista y sensible. Carlitos se sienta a la acera, a ver cómo pasa el mundo. ¡Y cómo pasa! ¡Gracias! La otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Llega con una plazón y desarmados, cargando una máquina, ¡Gracias! Califas a la cubierta, cargando una buona nueva, y va trayendo la abuela. ¡Gracias! 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 Y el chico sentado a un lado mira con sus ojos nuevos La libertad que está quemando me va pariendo desde el sueño Y el chico sentado a un lado mira con sus ojos nuevos ¡Gracias! 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 ¿Vimos que voy a darle a la Bienvenidos al Cinemax Donde no hay plusvalía Imagen contracultural Conciencia irreverible Y no verán a chistir Y a marlombrando Ni nadie va a llegar en un rincón Si eres feliz por más No faltará la imaginación Para inventar un otro juego Para inventar un otro juego Podemos revisitar Espías que conteron al mundo En el cinemax Cinemax En el cinemax En el cinemax En el cinemax El dedo puesto en el gatillo De una cámara militante Consecuente y valiente Golpeando con un patrillo A la cultura En el cinemax En el caro Vigilante A la cultura En el cinemax Se enamoró a miles You can't leave Destructural Lo que vemos quaving En el cinemax En el cinemax En el cinemax Quería mientras bella ¿En el cinemax En el cinemax ¡Gracias! 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 Por dar en ti como la flor mismísima del mundo. Por dar en ti, por dar en el silencio exacto que me eres, o sacos de la acción de malos versos y de canciones que me duelen desde ya. Por dar en ti, como la flor mismísima del mundo, por dar en ti, por dar en el silencio exacto que me eres. Por sacos de la acción de malos versos y de canciones que me duelen desde ya. Música Música Liberemosnos del peso de los besos Del dolor del dólar y de las espinas de la corona Liberemos a las liebres que hay en las libras Al yin y al yang que hay en el yel Pulvericemos el marco de los marcos Con un abrazo fraterno a un inmigrante ilegal Ajusticiemos a francos Que se esconden los francos Con un beso una musa en un puente de París Dejemos que florezcan las flores en los florines Que canten las liras en las liras italianas Alegres las nubias bailen sobre las bupias Y los escudos no curan a las portuguesas Música 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 Deja que cante el poeta Ser gay sobre los muros Deja que el niño Retorne a los corazones viejos La luz llegue a tu cuarto Con la primavera En las ventanas Y en los labios Y en los labios Bolivia Ven a ver El alba que se empina Pristina y divina Como una estrella andina Alba en Caracas Alba en La Paz Alba en La Paz Alba en La Paz En Managua y La Paz Y también mañana Y también mañana Se abrirá la cortina Y entrará el sol cantando Por América Latina La espada que camina La espada que camina Ven a ver el alba Ven a ver el alba Ven a ver el alba Ven a ver 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 Si me contigo por gran vía, ese sí que sería un gran día, si me topo con Quevedo, son oyente me lo creo, conversar con Velázquez en el Prado, sería un detalle sagrado. Y el reina Sofía, el fantasma la alegría, la vida es un desafío, una aventura con frío, aquí ya no tengo frío. Porque madre, porque madre, porque madre, soy un río. Libre para ver con nuevos ojos, libre para saciar mis antojos, libre para amar a una tía con anteojos. Que me mira de ojo, por lo cual yo no me enojo. Y cantar irme de tapas por Madrid. Beberme en mi hoja, volver a la vida. Como siempre es, por la papiés. Es el futuro y no al revés. La vida es un desafío, una aventura con frío, aquí ya no tengo frío. Porque madre, porque madre, porque madre, soy un río. Libre para ver con nuevos ojos, libre para saciar mis antojos. Libre para amar a una tía con anteojos. Que me mira de ojo, por lo cual yo no me enojo. Te declaro, patrimonio, de la humanidad. Lida del Vidadumen. Aunque jamás, hayas leído, a Stripper. Ni he podido entender Por qué gobierna la maldad A esta hora Tus ángeles ebrios Te rinden pleites y adoran Tampoco ellos Han leído la novela Y aunque se queden sin viento en la vela Me maniveman por tu simpatía El cuarto ojo Espera con sed Tu presencia Bolíñita Y todo el puerto De Gotemburgo Reclama por su Más bello Pest Más bello Más bello Más bello Más bello Más bello Más bello De las uvas De tu viña Más bello 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 El cuarto ojo espera conocer tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera conocer tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. El cuarto ojo espera tu presencia dolinda, y todo el puerto de Godburgo reclama por su más bello pez. le pregunto, de qué color seremos tú y yo, cuando juguemos fútbol en el paraíso, cuando juguemos fútbol en el paraíso, será el cielo un estadio con arcos de flores, será el pobre un señor que reciba honores, porque esperar el cielo vivamos aquí, el sol es para todos, también para ti, se están abriendo ya, las puertas del amor, que no dirá un color, que es pura libertad, ni piel ni religión nos puede dividir, hay algo que es igual, moros y cristianos somos seres humanos, tendremos que partir, y allí no vale la vida entera, ni el color de tu cabellera, ni allí no vale la billetera, ni el color de tu cabellera, se están abriendo ya, las puertas del amor, que no mira un color, que es pura libertad, se están abriendo ya, las puertas del amor, que es pura libertad, ni allí no vale la las puertas del amor, que no mira un color, que es pura libertad, se están abriendo ya, las puertas del amor, que no mira un color, que no mira un color, que es pura libertad, se entiende, están abriendo ya, las puertas del amor, que no mira un color, que es pura libertad, Gracias por ver el video.